Hola, bueno, desde el Colegio de Farmacéuticos de Necochea queremos informar a toda la población sobre un programa que hemos desarrollado durante todo este año y lo hemos plasmado en estos últimos días así para todos los ciudadanos necochenses, un programa que consiste en el descarte de medicamentos vencidos. Esto que constituye en cualquier sociedad un problema, que es un problema donde dejar o donde descartar los medicamentos o un tratamiento que se termina o cuando se vencen, justamente en todas nuestras casas tenemos alguna caja ahí donde los medicamentos se vencen y no sabemos qué hacer, o lo que es peor y por eso estamos haciendo esta campaña, los descartamos incorrectamente. Eso quiere decir que tirarlo en la cloaca, tirarlo en la basura, la basura domiciliaria que después va a un basural a cielo abierto, donde hay quemas que no son adecuadas. Todo eso constituye, en definitiva, una contaminación del medio ambiente y eso es lo que queremos evitar. Lo que tiene que ver el programa es que los pacientes, las personas se acerquen a las farmacias, las farmacias identificadas con la letra DMV, que es descarte de medicamentos vencidos. En esa farmacia van a encontrar una urna en la cual van a depositar los blisters, así de los comprimidos, por ejemplo, o si tienen algún jarabe o alguna crema vencida, todo eso, de todas maneras, hay formas o lugares en las farmacias generadoras de residuos patogénicos, hay lugares o contenedores para tirar estos medicamentos que hablamos que contaminan. Obviamente, con la responsabilidad del profesional farmacéutico que está a cargo de esa farmacia, el tratamiento de esos productos que van a ser descartados es el tratamiento adecuado porque, como digo, hay contenedores en los cuales se depositan estas sustancias, estos restos de medicamentos vencidos, que van a ser retirados, en este caso mensualmente, por una empresa responsable de procesar todos estos residuos patogénicos y de no volcarlos al medio ambiente, justamente, y que se corte el circuito de contaminación. Básicamente, de eso se trata la campaña, es una campaña que empieza y no termina nunca porque de ahora en adelante vamos a tratar de, trataremos y que así será, de mantener esta costumbre y cada vez que se vayan acrecentando más para que todos estemos concientizados de, entre otras cosas, entre otras medidas que tomamos para cuidar el medio ambiente, una muy importante es tener los medicamentos fuera de ese circuito que iría a contaminar la paz de agua, a contaminar los ríos, a contaminar los mares, porque desde hace años que se ha detectado, por ejemplo, trazas de antibióticos, trazas de compuestos químicos que derivan justamente de los medicamentos, digamos, tirados en lugares no adecuados, como digo, es la basura o las cloacas. Otro aspecto que tiene esta campaña es que el blister generalmente viene, el comprimido, el medicamento en sí es una caja, entonces la cajita de cartón también la juntamos y eso sí pasa a otro circuito que es un circuito reciclado, que es un acuerdo que tenemos con el taller protegido todo para ellos, donde son ellos los encargados justamente de procesar ese material y ahí sí para reciclarlo y convertirlo en cosas útiles. Bueno, de esto se trata la campaña, cualquier duda siempre acérquense a las farmacias que están adheridas, consulten con su farmacéutico de confianza, farmacia de barrio, por eso este programa, las farmacias están distribuidas en todos los barrios, en este caso de la ciudad, siempre va a tener una cerca donde usted concurra habitualmente, así que ahí van a encontrar respuesta a este tema que es el descarte de medicamentos vencidos.